Diccionario. Arroba diccionario. Abismalmente, se refiere a la manera en que algo se manifiesta de forma extremadamente profunda, intensa o desmesurada. Este adverbio describe acciones, condiciones o estados que alcanzan una magnitud tan extrema que resultan sorprendentes o impactantes. Por ejemplo, si se dice que un error se cometió abismalmente, implica que el error fue de una magnitud tan grande que sus consecuencias son severas o notoriamente graves. En general, abismalmente, se utiliza para enfatizar la profundidad o la intensidad de una situación o característica.